Está ocurriendo un cambio geopolítico liderado por empresarios estadounidenses. A medida de que las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan, la visita del cofundador de Microsoft, Bill Gates, al país liderado por Xi Jinping, ha desencadenado una ola de ira y resentimiento en la administración de Biden. La pregunta que arde en la Casa Blanca es, ¿cómo es posible que uno de los símbolos más destacados de Estados Unidos prefiere hacer negocios y buscar alianzas en el país que es considerado su principal rival geopolítico? ¿De qué hablaron Xi Jinping y Bill Gates? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La más reciente visita de Bill Gates a China ha causado malestar en la actual administración estadounidense. Mientras los líderes chinos presumen de su amistad con el renombrado magnate tecnológico. En ese sentido, el presidente chino, Xi Jinping, ha expresado su confianza en el pueblo estadounidense a pesar de las crecientes tensiones entre los dos países y ha prometido fortalecer la cooperación entre China y la fundación Gates. La visita del magnate estadounidense se lleva a cabo en medio de las tensiones más intensas entre Estados Unidos y China. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero significado de esta visita y cuáles podrían ser sus repercusiones para Estados Unidos y la administración Biden? Una de las consecuencias podría ser el debilitamiento de la imagen de liderazgo de Estados Unidos. La decisión de Gates de dirigir su atención hacia China podría interpretarse como una señal de que Estados Unidos está perdiendo su liderazgo en los ámbitos empresarial y tecnológico. Otra repercusión es que la visita de Gates a China podría intensificar las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China. Dado que las relaciones entre ambos países ya son frágiles, esta acción podría interpretarse como una falta de apoyo por parte de un destacado líder empresarial hacia los intereses de Estados Unidos. Esto puede tener repercusiones negativas para la administración Biden, ya que la visita de Gates podría generar críticas políticas tanto de los opositores de su gobierno como de sus propios aliados, quienes podrían percibir una posible fuga de capital inminente. Y es que la visita de Gates a China sigue los pasos de otros líderes empresariales que han buscado fortalecer sus lazos en el gigante asiático. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, recorrió recientemente el país, resaltando la importancia del mercado chino para su compañía. En los últimos años, China ha experimentado un rápido crecimiento tecnológico en los últimos años y se ha convertido en un importante centro de innovación, especialmente en áreas como inteligencia artificial, tecnología móvil, comercio electrónico y energía renovable. En ese contexto, la visita de Gates puede ser un indicio de su interés en explorar las posibilidades de colaboración y el acceso a nuevos mercados tecnológicos en China. La interconexión global y la cooperación en la innovación son factores clave para impulsar avances tecnológicos y promover el progreso en diferentes sectores. Si bien no se puede afirmar con certeza que la visita de Gates sea una predicción de una nueva revolución tecnológica, sí puede ser interpretada como una señal de que el panorama tecnológico está evolucionando y de que las alianzas y colaboraciones internacionales juegan un papel importante en el desarrollo futuro. Realmente, en su visita a China, Bill Gates busca fortalecer la cooperación en diversas áreas, como la innovación científica, el desarrollo global, la salud pública, la reducción de la pobreza, el desarrollo de medicamentos y la agricultura rural. El cofundador de Microsoft y copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, quien expresó su aprecio por el compromiso a largo plazo de Gates y su fundación en la reducción de la pobreza global, la salud y el desarrollo. La reunión entre Gates y Xi Jinping tuvo como objetivo principal promover la cooperación en la resolución de problemas mundiales, como el cambio climático, la lucha contra la pandemia y la mejora de la salud pública. El presidente chino reafirmó el compromiso de China con la cooperación global y un desarrollo común, mientras que Gates expresó su deseo de fortalecer la colaboración en áreas clave, enfocándose en la innovación, la reducción de la pobreza. Durante su visita, Gates también pronunció un discurso en el Instituto Global de Descubrimiento de Medicamentos para la Salud Mental en Pekín, donde destacó la necesidad de utilizar la tecnología para abordar los desafíos sanitarios a nivel global. En este contexto, la Fundación Bill y Melinda Gates y el gobierno municipal de Pekín se comprometieron a aportar 50 millones de dólares cada uno para fortalecer la capacidad de descubrimiento de medicamentos en el instituto. Si bien varios directores ejecutivos extranjeros han visitado China desde su reapertura a principios de año, la visita de Gates adquiere especial relevancia, ya que se reunió directamente con el presidente chino, en contraste con la mayoría de los empresarios que se han reunido principalmente con ministros del gobierno. Es cierto que la alianza de un empresario prominente como Bill Gates con China puede complicar el panorama político para Estados Unidos. La relación entre Estados Unidos y China ha estado marcada por tensiones políticas y económicas en los últimos años. La visita de Gates y su búsqueda de oportunidades en China pueden ser interpretadas como un gesto de apertura hacia el mercado chino, lo que podría generar preocupaciones en el ámbito político estadounidense. Algunos críticos podrían argumentar que la alianza de Gates con China debilita la posición de Estados Unidos y su capacidad de competir con China en términos económicos y tecnológicos. Bill apuesta por encontrar soluciones a la salud en la tecnología china. Además, dada la importancia de Gates como figura influyente en el ámbito empresarial y tecnológico, su alianza con China podría ser vista como una falta de apoyo a los intereses nacionales de Estados Unidos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las alianzas empresariales internacionales son una parte fundamental de la economía global y que los líderes empresariales buscan oportunidades de crecimiento y colaboración en diferentes mercados. Aunque esta alianza puede generar tensiones políticas, también pueden contribuir al intercambio de conocimientos, el crecimiento económico y la cooperación en áreas de interés común para la humanidad. Las repercusiones políticas de la alianza de Gates con China dependerá de cómo se manejan y se interpretan en el conflicto político estadounidense. Lo que sí es cierto es que la visita de Gates es otro golpe a la imagen de una ya deteriorada administración Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.